¿Firmes? 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 Nasa Alfonso García Robles, premio Nobel de la Paz. Relatado de la jurisdicción de Santo Tomás de Ixtlán, Oaxaca, Benito Juárez, y Victoria, primer presidente de México. 22 de marzo de 12. 27 de marzo de 1946. El ingeniero Ramiro Salas Pizaña, presidente municipal del Llamio. Cada uno de nosotros, poniendo nuestro granito de arena, es como vamos a mejorar el desarrollo de un municipio, de un estado y de una nación. Contador público Martín Orozco Sandoval, gobernador constitucional del estado de Aguascalientes. Es un honor recibirlo en su casa, el Instituto Tecnológico del Llano de Aguascalientes. Señor gobernador, muchas gracias por apoyarnos para fortalecer nuestra infraestructura. Bienvenido a su casa, señor gobernador. Muchas gracias. A continuación, escuchemos al arquitecto Gerardo de Jesús. ¿Qué tal? Muy buen día. Señor gobernador, con su permiso, presidente municipal. Toda esta inversión da un total de 35 millones de pesos, por el beneficio de la comunidad del Llano. Muchas gracias. El contador público Martín Orozco Sandoval. Muchas gracias, gracias por recibirnos al presidente municipal en su municipio. Gracias, Pedro. Muchísimas gracias también por recibirnos aquí en tu casa. A ver, obras que se terminan y que vamos a inaugurar, obras que están en proceso y obras que no tardamos algunos meses en arrancar. Y ustedes serán los que van a liderar todos estos cambios en México y en el mundo en el tema de la agroindustria. Pues muchas felicidades, también felicidades por los honores a la bandera. Ya muchas instituciones educativas están entrándole a este rol, la autónoma. La autónoma hoy inicia también ya con honores a la bandera. Y la verdad es que es bien importante que en ningún nivel, en todos los niveles educativos, podamos reconocer la importancia que tiene nuestro país. Muchas felicidades y éxito con esta nueva infraestructura, chavos. Tenemos la presencia de todas nuestras autoridades.